Amigos, los invito el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en tu programa favorito compartiendo la visión, tengo dos jóvenes preciosísimos, Poncho y Alice, del dúo Brit. ¿Qué tal? Nosotros somos Brit, estamos súper contentos, no se pueden perder nuestra entrevista porque vamos a estar platicando acerca de nuestra nueva, sencillo, no vaya a ser. Así es, es muy difícil, es muy fácil decir poner a Dios en primer lugar, pero es muy difícil hacerlo. A lo largo de esta entrevista estamos compartiendo tips de cómo Dios nos ha permitido a nosotros ponerlo a él en primer lugar, así es que no se la pueden perder. ¡Bienvenciones! ¡Los esperamos! No vaya a ser que me vuelva a perder.